¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy, estamos de regreso, pero antes de comenzar con este video, en verdad quiero ofrecer una pequeña disculpa por el gran, gran fail del día de ayer, yo creo que la mayoría de ustedes ya vio ese video, un video en el cual estuvimos abriendo por ahí pegatinas y todo eso, en verdad fue un error bastante fail, no sé, un fail bastante tonto, no sé, estuvo extraño, por ahí no me di cuenta, olvidé editar una parte del video, el cual no me percaté y fue un error bastante tonto, suena bastante gracioso ahora que lo veo, pero no sé, me causa mucha, mucha gracia, así que chicos una disculpa, prometo revisarlos mucho mejor, realmente no me di cuenta, únicamente revisé los primeros 30 segundos de manera de que viera que estaba sincronizado el audio y pues como el error fue casi a los 2 minutos, en verdad no me percaté, así que chicos una disculpa, si no lo han visto vayan véanlo, ríense un poco de mi enorme fail y nada, vamos a comenzar, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Como ustedes lo están viendo ya de fondo chicos, estamos en una nueva recopilación de una categoría de personajes, en esta ocasión los científicos y en verdad esta categoría le ha agarrado mucho cariño últimamente, de hecho siempre ha sido de mis favoritas, pero últimamente lo he estado probando más por obviamente que tenemos ya todos los personajes, así que chicos vamos a comenzar por lo que es el personaje principal, el personaje inicial y en verdad creo que en esta ocasión no vamos a coincidir mucho con la idea que he comentado en los videos anteriores de este tipo, ya que este personaje, el personaje inicial especialmente no es lo mejor, inclusive yo creo que entre este y uno que vamos a mencionar más adelante se pelean el último lugar, no son nada productivos, en verdad hay cosas muchísimo mejores y para mi la peor deficiencia de este personaje es la carencia, la carencia es demasiada, demasiada baja y creo que simple sencillamente por eso, pues para mi no es un buen personaje, sale, tarda muchísimo en recuperarse entre disparo y disparo, pero vean, comparando con eso, noten lo que sigue a continuación, tenemos ya de fondo lo que es el biólogo marino y en verdad es que este personaje es todo lo contrario, o sea todo lo contrario de lo cual hablé, en el personaje pasado, en verdad esto es magnífico, antes este era mi personaje favorito, lo que era el biólogo marino para mi era el primerísimo lugar de esta categoría, era lo más brutal que yo había probado, sin embargo creo que ahora está en segundo término, en segundo puesto y ya más adelante les comentaré por qué, pero bueno chicos como les menciono esto es completamente algo diferente, este personaje cuenta con una cadencia magnífica, o sea algo en verdad brutal, la cadencia es muy buena, esta parte haciéndola un poquito de combinación con un cartucho muchísimo mejor, que del personaje pasado creo que es un personaje completamente increíble, sale como les menciono es de las mejores cosas que vamos a poder encontrar dentro de este juego, especialmente dentro de la categoría de los zombies, así que chicos vamos a continuar con el siguiente, el cual es lo que es el científico tóxico, este personaje con el primero, el primero con el que comenzamos este video, para mi pelearían el último lugar, en verdad creo que son los personajes menos eficientes, tienen muchísimas muchísimas fallas, y principalmente nuevamente quiero tomar ese punto, el tema de la cadencia es algo difícil, sale a la cadencia es demasiado baja, se recupera demasiado, en demasiado tiempo entre disparo y disparo, y ahora haciendo esta combinación con el cartucho tan pequeño que tienen de únicamente 6 disparos, creo que no es la mejor opción, sé que es el elemento tóxico, sé que tiene no sé acá como que algo especial, por ejemplo por el guisante tóxico, pero en verdad no se compara en absoluto, no es un personaje que en verdad a mi me convenza, o que por lo menos yo le sepa sacar un buen provecho, así que yo creo que este como le mencioné, junto con el primerito, terminan siendo el último lugar, no son nada 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 eficientes en lo absoluto, así que vamos a pasar con el siguiente chicos, el cual ya tendríamos aquí lo que es el científico físico, sale este personaje, creo que se salva de estar en los últimos lugares, sale tampoco quiero decir que sea bueno, pero bueno, está como que un poquito antes de llegar al tope, antes de llegar a lo peor de la categoría, principalmente porque este personaje tiene las mismas deficiencias, el tema de la cadencia, el tema del cartucho tan pequeño, pero bueno, este personaje como lo dije, se salva, únicamente por el elemento, el elemento que se maneja en este personaje es que es como que tipo eléctrico, lo que conocemos como los personajes poderosos, sale, tienen esa característica de que la energía o de que el daño fluye a través de los personajes enemigos, de esto en verdad viene muy bien, al momento de que encontramos, no sé, 3, 4 personajes juntos, les daña a los 4 sin lugar a duda, así que en verdad eso está bastante, bastante bien, es el único punto por el cual yo podría salvar este personaje, de decir que no es el peor, sin embargo, pues bueno, van a ver a continuación que hay cosas en verdad muchísimo mejores, cosas en verdad mucho más provechosas y en verdad cosas de las cuales no va a ser necesario que utilices este tipo de personajes, así que vámonos con el siguiente y ahora sí, en verdad vamos a pasar con algo un poquito mejor, esto podría decir que es como que el promedio de los personajes, este es como que el medio entre algo, una combinación entre algo brutal, pero muy bien combinado, tal vez, no sé, con algo un poquito más reducido, ahora les comento por qué, de mi idea, principalmente este personaje tiene una cadencia ya, de fondo ya lo vieron ustedes, increíble, en verdad es brutal la cadencia que tiene esto, principalmente porque este personaje cuenta con un arma automática, un arma a la cual únicamente presionamos el gatillo derecho y el cartucho que ya con habilidades es de 18 tiros, creo que lo podemos vaciar, vaya, en cuestión de segundos, así que esa parte es el mejor punto de este personaje, la alta cadencia, pero obviamente está bien balanceado con lo que es el tema del daño, no se compara el daño que tiene, por ejemplo, un impacto directo de esta arma, que es aproximadamente de 20, inclusive un poquito menos, a lo que tiene, por ejemplo, no sé, un biólogo marino, que es como de 35, obviamente no es comparable, pero bueno, está muy bien combinado, me gusta mucho este personaje, podríamos decir que es como un tipo soldado, científico, no lo sé, está bastante bien, la cadencia es lo primordial de esto, pero bueno, también es cuestión de cuidar un poco tu cartucho, porque así como tiene una cadencia rápida, igualmente se puede quedar en ceros, vaya, muy, muy rápido y que podría ser que, no sé, la recarga te pueda llegar a traicionar en el preciso momento, así que vámonos con el siguiente, chicos, y ahora sí, atención con lo que viene a continuación, de verdad, es que esto es magnífico, y creo que esto ha sido lo mejor que he probado dentro de este juego, sale, como lo mencioné hace un ratito, hasta antes, mi personaje favorito, lo más brutal que yo había probado, era el biólogo marino, pero en verdad, cuando tuve esto en mis manos, me di cuenta, que en verdad, no sé, mis expectativas quedaron sobrepasadas, en verdad, este personaje, chicos, yo creo que es lo mejor, yo creo que, no sé, inclusive, me podría tomar la libertad de decir que es de lo mejor, de las mejores personajes de todos los zombies, en verdad, es magnífico, chicos, la categoría, perdón, el daño, o más bien que tiene este personaje, o el alcance, quise decir, de lo que tiene este personaje, es que es brutal, el tema principal de esto, es que tiene un daño increíble, de 40 de impacto directo, más sin embargo, el tipo o el estilo de juego al cual está enfocado, es un juego a corta distancia, en verdad, que te metas dentro de los jardines, que te metas, en verdad, a encontrarte enemigos, 3, 4, así completamente de frente, y en verdad, créeme que vas a tener la batalla completamente ganada, pero en verdad, garantizado, chicos, es en verdad, increíble, y a ojo, un detalle interesante, el clip en el cual ustedes lo vieron en acción, es un clip en el cual aún no tengo las mejoras, así que esperense a cuando tenga un poquito, no sé, de más habilidad con ese personaje, que tenga un poquito más de ventaja, en verdad, creo que será de lo mejor que he probado dentro del juego como tal, así que chicos, para terminar lo que es este video, ya estamos viendo de fondo lo que es el último de los personajes, tenemos acá, lo que es este personaje, el cual se agregó mediante lo que fue el DLC, este personaje, pues, lo único que me gusta de él, yo creo que es su aspecto, tiene algo, no sé, tiene un ambiente generado bastante divertido, no sé, tiene un toque especial, se luce bastante bien, sin lugar a dudas, así, me encanta mucho cómo se ve, pero creo que no es lo más eficiente, creo que no va nada bien, especialmente, es como que una combinación entre los primeros, los que son los peores, principalmente por la cadencia, pero bueno, aquí como que mejoraron un poquito lo que es su cartucho, es el único punto que le mejoraron de ahí en fuera, prácticamente lo mismo, el daño es medio, no podríamos presumir de que daña tanto, así que, en verdad, yo creo que este personaje, a pesar de que tampoco tiene habilidades, no me ha sorprendido en lo absoluto, a pesar de que fue un personaje extra agregado mediante DLC, así que chicos, ahí lo tienen, en una pequeña recopilación de cada uno de los personajes de la categoría de los científicos, ya lo mencioné, sin lugar a duda, para mí, lo mejor y lo más brutal que he probado ha sido el científico químico, en verdad, si no lo han probado, traten de desbloquearlo, se desbloquea el nivel 10, y si ya lo tienen, yo creo que no me van a llevar la contraria, en verdad, es brutal, así que chicos, espero de verdad que hayan disfrutado de este video, en verdad, no olviden darle a like, reventar ese botón de likes, porque en verdad, yo creo que vale muchísimo la pena, espero de verdad lo hayan disfrutado, no olviden comentarme aquí en la parte de abajo, ¿qué les parece este video?, regalo a favoritos, suscribirse al canal, igual, no olviden compartir este video con todos sus amigos, así que de momento yo ya me despido, pasen la vida donde quiera que estén, y nada, recuerden que yo lo estaré viendo hasta el día de mañana, ¿qué les parece?, con algún nuevo video, nos vemos después, y adiós. ¡Suscríbete!